Música Lejos de una revolución Se agita un alma en pena Gritando adelantado el gol En las tribunas desiertas Resuena en el viento su voz Aprendió a controlar a Dios Música Donde se parte un corazón Sus pecados se esparcen entre la tierra y el sudor Encuentra una poca parte de su ya vencido amor Que ha caducado hace instantes Deja las sombras para el día y vuelve a ver Que los truenos duelan de ida y vuelta al bebés Dijo es imposible y la vio nacer Ahora juega con juguetes nuevos Dijo es imposible y la vio nacer Música 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 Lejos de perder la razón Convoca astros pensantes Para descubrir con qué acción Se ve más claro y brillante El paraíso y su canción Dos universos distantes Desdeja las sombras para el día y vuelve a ver Que los truenos duelan de ida y vuelta al bebés Dijo es imposible y la vio nacer Ahora juega con juguetes nuevos Música Música Deja las sombras para el día y la vio nacer Deja las sombras para el día y vuelve a ver Que los truenos duelan de ida y vuelta al bebés Dijo es imposible y la vio nacer Ahora juega con juguetes nuevos Música 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 Gracias por ver el video.